Y te pido un beso, perdámelo, yo sé que estás pensando, que tu tiempo intentándolo, a mí estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam, sabes que esa beba está buscando que mi pam pam Me pepaste en mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no vivo a pisa, yo me quiero dar el viaje, el beso al moren todo es salvaje Pasito a pasito, sabes, babesito, nos vamos pegando, pita a toquito Cuando tú me besas, tú me estás espesa, yo caro en malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabes, babesito, nos vamos pegando